Este, si quieres reproducir algo del celular al televisor, lo haces a través de ahí. Porque, por ejemplo, el televisor solo no puede reproducir algo. Pero si tú tienes el teléfono, se combina por Bluetooth con el Apple TV, y del Apple TV un cable al televisor, y de ahí se conecta. ¿Y qué cable es? ¿No sabes qué cable el cable tiene que ser? Un HDMI, 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 aquí estamos los muchachos. HDMI, 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 ah, estamos en Puerto Rico, HDMI. Ay, estamos aquí vaciando, un cablecito es chévere. Trae, 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 trae. Aquí estamos, hoy, ¿qué día es? Hoy es 14. El viernes 14, estamos en una agencia, se llama Rankin Pizza, y vamos a subir esto a YouTube en este momento. Y nuestro panita aquí, les va a decir algo, les va a enseñar algo. El de la gorrita, está loco por, ey, ey, mira, ey, que no digan nada, no hablan nada. No digan que quiere beber. Sí. Quiere beber. Y ahora se quedó solo, mira, los panitas se metieron para, para la agencia, y él, que dicen, ey, que quiere beber, que quiere hacerse un palo. Ey, calladito, 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 llévame un palo. Ey, llévame un palo, un palito ahí, un palito ahí. ¿Qué? Ey, suave, papito, te va a dar un golpe. Papito, no te dejes ahí, te va a dar un golpe. No te rías. La X, papi, la emisora número uno. ¿El televisor se le puede prender? Ah, claro, cuando ustedes digan. Papi, la X, la emisora número uno, viste, y lo hizo.